¿Cómo se llama el fenómeno? De una densidad, a un medio de mayor o menor densidad, mayor densidad como puede ser un vidrio. Y se desvía, se le llama, la defracción. Cuando la luz pasa a través de un retículo, de una red, una malla, y se desvía, se llama, bueno, la luz de rayos X, es luz, aunque no la veamos, la luz de rayos X pasa a través de este retículo y se desvía, dependiendo de la magnitud y la distancia, de la magnitud de los núcleos atómicos y de la distancia a la que se encuentran los núcleos y otros. Y entonces produce sombras características sobre las superficies en las que se proyectan. Eso fue lo que descubrió Bragg padre y Bragg hijo. Bueno, eso permitió por fin poder dibujar estructuras de las moléculas más cercanas a la realidad. Bueno, se hizo inicialmente con cristales inorgánicos, como el profesor, porque era muy fácil. Primero, porque son átomos grandotes, la mayoría. Y segundo, porque están muy quietos, son cristales. En condiciones de estándar de presión de temperatura en la Tierra, son cristales. Se puede usar con cualquier otra molécula, pero necesitamos tenerla en forma cristalina. Y entonces ya se complica un poco el asunto. Y la otra son cristales simples, de composición sencilla, pues con base. Pero si le pones aquí diferentes átomos de diferentes magnitudes a distancias distintas, pues vas a tener ahí un montón de manchas que quincean. Bueno, afortunadamente sí, se pudo saber. Se pudieron hacer ya haciendo primero modelos empíricos. Y luego ya se estudiaban, se encontraban patrones frecuentes. Y además se encuentra una cosa fabulosa. Uno podría plantear la pregunta, ¿cuántos tipos de cristales hay en la naturaleza, en la materia? Es infinito cuántos compuestos hay en el universo. Siempre en la química orgánica, cada día, cada año, cada día está produciendo problemas, moléculas. Artificiales en este caso. Son producidas sin la intervención de la mano del hombre. Son puras doctoras en química las pelas. El chiste no se entendió, ¿verdad? En serio, es un chiste. Sin intervención de la mano del hombre. Son puras investigadoras mujeres. Entonces, se ha encontrado que existen formas de cristales muy regulares. Estructuras cristalinas. Algunas se ven complejas, pero todas presentan patrones comunes. Entonces, de esa manera podemos ir dilucidando, construyendo modelos hasta de proteínas. De hecho, hace 50 años, más de 50 años, lo usaron esto, un grupo en el laboratorio Cavendish, en Londres, para determinar la estructura del ácido desoxidibonoclín. La estructura cristalina de la sal, del sodio, del ácido desoxidibonoclín. De hecho, es la principal crítica que luego se les hizo. Es que este es el secreto de la vida, por fin así decía Watson. Hemos descubierto el secreto de la vida, esta molécula, así son los genes del tiempo tiempo. Biólogo, debería saber. Watson es biólogo. Pero ahí, creo que es el único que vive en ese grupo. Morreoso, señor. Quizá porque es biólogo. Tengo esperanzas. Aunque mi doctorado en clínica fue de contenta. Bueno, entonces, ¿por qué? Es que no tenemos en los núcleos celulares, no tenemos cristales. Bueno, la estructura básica que se encontró después, por otras técnicas que permiten, esto sí, la resonancia magnética nuclear, no tanto es la resonancia de skin, esta requiere temperaturas bajas y entonces que tengamos cristales. Pero la resonancia magnética nuclear se puede usar en otros estados físicos. Afortunadamente, si la imagen, le tenemos que hacer una resonancia de rodilla, te la vamos a congelar. Se va a por supuesto que te la acostamos así. No, no sabes para qué no se muevan. La resonancia magnética nuclear permite ver también a la misma escala núcleos atómicos, botones, pero en otros estados físicos. Entonces, por métodos de resonancia se confirmaron los hallazgos. En gran medida, de ADN, de las estructuras que se ven al ADN, las diferencias son mínimas. Pero sí, se encontró luego que no es que era una doble hélice, no, una triple, como dijo Pauling, no, tampoco. Pauling ahí, tenía muy malos resultados experimentales, por eso fue que le imagino que era tres hélices. Y además es químico, no biólogo. Perdón, se requiere un perro y una perrita. La base de la vida es binaria. La base de la reproducción biológica, sexual, es binaria. Por eso el tercero hace mosca. Es binaria. Se vale cambiar si quiere. Es binaria. Ya lo demás sería una orgía. Hay que organizarse bien. Bien, entonces, lo que sí se encontró es que esa doble hélice, o esa hélice enrollada, estaba a su vez enrollada, y enrollada, y súper enrollada. Hoy en día sabemos que los ácidos nucleicos se compactan, y es así como van cambiando sus funciones, se van rebrando. Todo comenzó con los estudios de cristalografía de rayos X. Podemos llamarles espectroscopía de rayos X. Se hace con cristales. Es el único pero, y la única complejidad. De hecho, yo nunca pude, ya renuncié a eso. Nunca pude finalmente obtener la estructura cristalina de las moléculas que yo estudiaba. Eso puede formar cristales cuando no quieres. Más bien cuando quieres, al revés. Cuando no quieres, China está. Y el proyecto ya lo acaba. Ya pa' qué, decían. Por ejemplo, cuando... Bueno, yo creo que con estudios de rayos X, las estructuras de las proteínas cristalizan las proteínas para hacerlos, o pueden hacer por la forma nativa de la proteína. No, tienes que cristalizar. ¿Tienes que emplearlo? No. No. La mejor técnica, según me enseñó mi profesor, el doctor Antonio... El doctor Antonio Campero, el doctor Antonio Campero, el doctor Antonio Campero, el doctor del departamento de clínica. Es la técnica del abandono. Y de preferencia que tu laboratorio esté sucio. El laboratorio de los dientes no funciona. Pasa que la suciedad, el bolvito que está ahí, se convierte en núcleos de cristalización. Entonces, es bueno tener las cosas contaminadas con mujer. Otro problema para interpretar los resultados. Mucho cuidado. Entonces, haces tu purificación. Haces la purificación. No, purificar no... No. Haces la purificación de la proteína. Lo otro es... Ya ni siquiera es pseudociencia, es magia. Purificas la proteína. Y una vez purificada, evaporas el solvente. Y lo mejor es que se evapore lentamente. Lo guardas en alguna vitrina que le pones a ver que no toque. Chinchínle que lo toque. Caer la maldición de Linus Pauling. Ahí usas la pseudociencia y la magia para que no percubes tu muestra. ¿Correcto? La biofisico-química te condena. Si me mueve, me muestra. Entonces, lo que haces es abandonarla. Y esas impurezas, junto con el aumento de la concentración por la evaporación del solvente, hace que las moléculas se vayan al glando mejor. Hasta que si tienes suerte, ¡Oh, Belut-Duna! ¡Oh, Fortuna! Fortuna la diosa de la suerte. A veces todavía tenemos que recorrer un poco a la magia cuando hacen la ciencia. Ojalá, otra vez. Eso es teología, eso es religión. ¡Oh, alá! ¡Oh, alá! Y Mahoma su único propiedad. ¡Te ayude! ¡Ah, que tengas un cristal! Y no uno, varios. ¿Por qué? Llegas por cinco en el doctor Manuel Soriano, allá en el Instituto de Química, donde tiene mejores equipos de que se refieren el año X en América Latina. ¡Doctor Soriano! ¡Doctor Soriano! ¡Yo tengo un cristal! ¡Ah, muy bien! Lo pones en un pincel, en un pelito, lo metes en el aparato, lo prendes y te vas. ¡Ah, antes de echar la bendición! En el nombre de Darwin, de Menden, de Watson y Nick, te vas. Y esperas que el haz de rayos X no vaporice todo esto. ¿Por qué es tan grande la energía que a veces pasa eso? O eso a lo mejor es tratar de tener más de cristal. Esto no viene en los libros de texto. Mañana tengo que ir al Senado de la República, no tengo que ir al Senado de la República, tengo que ir a la Cancillería, a una reunión de la Cancillería Mexicana. Entonces no voy a poder venir, es a las 10 de la mañana. Y no sé, ahora me desocupen. No, me dié hasta las 11, pero no llego. No llego. Entonces, nos vemos el miércoles. Experimento de la semana. Bueno. Ya saben muchísimo de física química y biología. Casi son biofísico-químicos. Ya saben mucho, muchísimo de electroquímica. E infinidad de espectáculos. Deben ser capaces de poder armar la estructura tridimensional de la proteína. Con base en su estructura primaria. ¿Cuál es la estructura primaria? La secuencia de residuos primarios. Hay aminoácidos polares, hay aminoácidos no polares, hay aminoácidos apriónicos, hay aminoácidos amnióticos. Entonces hay interacción selecta. Lo básico se lo descubrió usando esta misma técnica, Linus Pauling, posudido en el primer nivel de química. Luego se dio, trabajó en el proyecto Manhattan, se dio cuenta después del peligro de las armas nucleares, participó en manifestaciones contra la carrera armamentista de la Unión Soviética de los Estados Unidos. Hizo una manifestación en frente de la Casa Blanca en tiempos del presidente Kennedy, el día que tenía una cena con él. Y a la hora de la cena, el presidente Kennedy le dijo, Doctor Pauling, por favor, siga usted manifestándose en la calle. Era un presidente muy consciente. Quizá por eso no. Este, no tenemos nuevo presidente sin conscientes, quieren salvar la vida. Bueno, entonces, usó la cristalografía de rayos X para determinar la estructura básica de las proteínas y él fue el que descubrió primero la alfa-NC y luego la oja-B. Sentó las bases para el estudio de las estructuras de las proteínas. Usando esa información, y la que ustedes ya adquirieron en este curso, más lo que deberían haber aprendido en otros, deben ser capaces de armar una proteína. Busquen en en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, National Library of Medicine, en particular se meten hasta MSDN, creo que es así. National Center for... no, NSDN, sí, National Center for Technology and Information. Busquen aquí, en proteins, la que quieran. la que quieran, la teclean, se da un montón de resultados, cogen el primero, o se les antoje, y viene hasta abajo de la información que tiene la estructura primaria. Ahí le tiene la primera información, la estructura primera de la proteína, sabiendo cuáles son los residuos, y en sus libros de bioquímica le dice cuáles son polares, cuáles son polares, cuáles son proteónicos. ¿Qué forma puede tener una decisión? Ese es su quinto paso. Junto con un decisión que puede ver. El miércoles nos vamos en el laboratorio para ver los últimos días. ¡Pap!